¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Peleándose con el conductor de Televisa, Daniel Bizoño, en donde empezaron a decirse de cosas, en donde empezaron a sacarse sus trapitos al sol, en donde el señor estalló y empezó a decirle que al que habían dejado tirado un hotel había sido a otro, y al que le habían roto, ya saben qué, fue también a Bizoño. En fin, y en donde iba a presentar denuncias, en donde le pedía también al señor Salinas Pliego que tomara cartas en el asunto no bueno, y sobre todo de un video que ya tiene años. En fin, la verdad, lo que parece es que este señor Ferriz y Jal, anda simplemente tratando de llamar la atención, porque no más ya no jala, y las cosas como son. Y algo que llamó la atención también de las personas es la manera en como el señor, en sus redes sociales, dio a conocer que lo intentaron también asesinar. Sí, no es broma. Ahora resulta que el señor se siente amenazado desde que vive ahí en Canco y de esta manera patética sale en redes a pelearse con la gente y a mostrar lo sucedido. Dice el señor que él iba en una moto con el casco puesto que es solamente la careta y que ahí lo reconocieron. Con tener la careta lo reconocieron y que una persona a fin a este gobierno le dijo que dejara hablar mal del presidente y dice él que le cerró el paso. Lo que ocasionó que el señor perdiera el control y se cayera y le pasara esto que ahorita van a ver ustedes. No bueno. Solamente hay algo que recordar. Este señor hace ya varios años tuvo accidente por el estilo de vida que tenía el señor en donde se la pasaba de fiesta en fiesta borracho también consumiendo también consumiendo otras sustancias chocó su porch lo dejó ahí tirado y el señor huyó. Digo para que sepamos también quién es Pedro Ferriz contrato miren ahí tal cual para asistir a una conferencia llamada revolución el intelecto del periodismo fue porque el sabido Ferriz de Conn es un crítico del gobierno y sus gastos innecesarios a menos que se gaste en él por supuesto ahora circulan en las redes fotografías de su porch Panamera cuyo precio sirve de 350 y 200 mil pesos más de 2 millones y medio de pesos en un precance el jueves de la noche en las calles de Hamburgo de Florencia en la zona rosa de la ciudad de México trascendió que Ferriz de Conn no iba en exclusivo automóvil que iba conduciendo era su hijo Pedro Ferriz Ijar titular del noticiero en ese momento de Efecto Noticias Ijar se saltó el semáforo que marchaba el alto y un taxi que iba circulando por la calle perpendicular lo golpeó hasta sacarlo de la calle como se muestra en la fotografía testigos relataron que Ferriz huyó de la zona y el que se quedó fue Arturo Tellez asistente de la familia Ferriz y que el que respondió ante las autoridades como el culpable y así todavía de como él habla de pocos huyó y prefirió dejar al trabajador de la familia no bueno pues ahora resulta que el señor sale en redes sociales diciendo hoy inesperadamente iba circulando por las calles de Cancún en mi moto cuando un coche me gritó deja hablar mal de nuestro presidente y me cerró el camino le hace un llamado a la gobernadora Mara Lezama gracias a Dios no pasó a mayores se lo digo porque alguna vez le pedí seguridad de mi persona este no es el trato que debe dar a los periodistas que hacemos un trabajo independiente y libre y sube estas fotos no bueno ya sabrá fue tema de burla pero en donde muestra según él todo el daño que recibió sus brazos vendados su mano vendada y este corte que tuvo no sé si fue en su pierna en su muslo sabrá pero esto es lo que él alega en redes sociales y la gente simplemente le contesta seguramente el dejo venía usando el celular jamás se usa el celular en una moto no bueno en fin así empezaron y como te reconoció con casco dice fácil se aprendió su matrícula y lo siguió después de atacarlo por hablar mal del presidente voló un auto con un rayo láser burlándose sobre todo esta parte no sé si ustedes lograron ver se refiere a la película perdón de Monster Inc en donde están en el restaurante cenando y de repente lo empiezan a entrevistar y dicen no de repente salió volando voló un auto con un rayo láser pues bueno haciendo burla mofa de este señor porque ya no le creen absolutamente nada miren y las risas se hicieron esperar en fin luego volvió a salir y dice vean ustedes porque ya nadie le cree de hecho dicho sea de paso él tuvo un pleito con su propia hermana sí me parece indignante en los comentarios sobre todo lo que pasó el día de hoy simpatizantes del presidente me cerró el coche y me tiró con el propósito de que me diera yo en toda la y muchos de ustedes lo celebra muchos de ustedes desean que yo me muera pero se enojan que le diga gorda la gorda que le diga yo tonto un presidente que no ha hecho otra cosa más que estupideces no te sientas tan importante nadie es reconocible con casco no manches con el debido respeto yo llevo estando en la escena pública desde hace más de 30 años ay que y le responde todavía épicamente 30 años la neta yo solamente sé de ti apenas de 2018 y es la verdad en donde estos han salido a la luz simplemente por atacar al presidente y ahora resulta que por eso después de 5 años al señor ya están atentando en contra de él no bueno con tantos pedos que tienes con tu familia a mí se me hace que fue hasta la hermana o el papá no bueno estuvo horrible cuando un coche te gritó la neta eso no se hace así no hazlo no bueno es que nadie le cree al señor ese es el detalle no deseamos que te muera solamente que te llegue el karma la justicia divina porque atacas a un inocente y eso se paga en serio no se pierde nada y si no me crees pregúntale a tu carnal no sería la Dore Ferris la malévola que está detrás de todo ello prácticamente ella conoce tu ropa tu moto ¿por qué? ¿por quién alguien va a saber que eres tú con casco? este es de verdad ya inaudito y es que había tenido un pleito miren todavía sube otro a ustedes se les hace muy gracioso pero nunca me habían amenazado tanto como en esta administración por eso pedí protección para periodos que la hay hoy casi me mata un fanático de hambre no bueno no bueno no bueno y todavía fíjense ustedes la forma en como no sé si el señor estaba bien o no sé si no podía escribir bien por el vendaje que tiene pero aquí se lo hacen saber te asustaste a ustedes se le hace muy gracioso primer error aquí para que vean pero nunca me habían junto otra vez amenazado tanto en otra vez en esta administración por esto pedí protección para los periodos que la hay hoy casi me mata un fanático de hambre no ma no bueno no que no pues que muy valiente dice ay Pedro me caes bien pero no pierdes la oportunidad de encuerarte luego por eso tu barriga está triste y les digo lo empiezan simplemente ignorar y simplemente para llamar la atención así el Ferriz de Cone que en su programa que hace salió a llorar porque eso sí lloró después de este incidente vean ustedes uno de Easy TVO en el canal de la comunidad de Orizaba a todos ustedes por supuesto a todo recuerden que nos pueden ver por Facebook pierde compartan ayuden a que esta comunidad cada vez sea más y más y más grande fíjense que hoy quiero eh hablar rápidamente de manera personal porque se me hizo lo que el día lo que me pasó el día de hoy se me hizo francamente lamentable estaba yo circulando por las calles aquí de Cancún y por ahí para qué decir se acerca un coche y me dice a ver si dejas de estar hablando mal de nuestro presidente y me cierra el coche provocando que yo me cayera de la moto no quiero yo aquí llegar a enseñarles lo que fueron las heridas pero aquí estoy todo quemado aquí estoy todo quemado tengo grandes hematomas toda la pierna la tengo quemada la parte superior del glúteo lo tengo quemado aquí tengo una ámpula que no quieren saber de este lado tengo también eh otra ámpula que me reventé y yo nada más le quiero decir a esta persona que me provocó este accidente es que me pudo haber matado bendito sea Dios yo traía mi casco de protección pero una persona que me ve que me reconoce porque traía yo el casco completo pero lo traía abierto de la careta me reconoce y me dice a ver si dejas de estar hablando mal del presidente yo no hablo mal del presidente yo digo cosas sobre el presidente sobre lo que el presidente hace yo no tengo ninguna vendetta con el presidente y desde aquí también le quiero mandar un mensaje Anapati Peralta que es la presidenta municipal de Benito Juárez pues se hace Cancún también le quiero mandar un mensaje a la gobernadora del estado a Mara Lezama porque desde que yo llegué a Cancún he sido sujeto a n cantidad de amenazas telefónicas por medio de textos yo estoy acostumbrado a que me amenacen yo no estoy aquí para caerle bien a todos porque no estoy pero si les puedo decir que soy un periodista que dice las cosas como son y a veces la verdad incomoda esto tan me vale madre que estoy aquí dando mi noticiero a pesar de que me duele caminar porque me pegué un madrazo pero yo tengo una responsabilidad con ustedes ustedes son mi auditorio yo puse un twitter en donde dije lo que me pasó y la gente empieza con su hate lord montajes y que si me lo inventé y ya me dice el chapucero ya dinos qué pasó dinos la verdad la verdad es que este presidente ha generado tal polarización yo he trabajado durante ya como periodista desde Vicente Fox nunca había recibido tantas amenazas como las que recibo por parte de los seguidores de Andrés Manuel López Obrador es la primera vez que alguien me cierra en una moto yo llevo manejando moto más de 20 años con la intención de matarme porque esa esa no fue una intención de de ver si te caes esa fue una intención de ver si te vas y te rompes la madre y me la rompí y voy a seguir aquí y voy a seguir hablando y quiero que sepa la persona que me provocó este accidente adrede que yo he visto al diablo a los ojos y cuando el diablo me ve le baja al fuego cabrón que te quede claro a ti y a todos los que me han amenazado a lo largo de mi vida que yo sé algo no le tengo miedo es a la muerte y yo voy a dar lo que sea necesario por seguir hablándoles a ustedes con la verdad a mí no me balasearon como a Ciro Gómez Leiva pero esto que traigo aquí hoy en marcas y seguramente mañana en cicatrices serán una raya más a León yo no les tengo miedo y me da pena tener que empezar el último noticiero del año con una noticia así Mara Lezama yo te pedí desde que llegué que me dieran un esquema de protección a periodistas y tú me lo negaste y te lo digo de frente aquí están tus consecuencias Mara y te lo voy a decir otra vez si a mí me pasa algo en este estado a la que menos le conviene es a ti vamos a hacer una pausa porque necesito volvemos no bueno se hace la víctima el señor y ya ven amenazando a la gobernadora diciéndole que si le pasa algo la hace totalmente responsable y no bueno que cuando vea al diablo a los ojos le baja el fuego caray de veras que este señor mejor no opinar pero se anda un poquito ahí mal parece que se anda un poquito mal no solo eso les digo que el pleito anda también en familia no sería tu hermana que se quiere quedar con toda la herencia y dejarte fuera de la misma no te hagas wey el enemigo está en casa porque el señor ferris había puesto en sus redes también hace poco me enteré que mi hermana adore ferris dice que yo pagué unos boletos de avión con su tarjeta de crédito también que me quedé con un dinero de contrato de la empresa de mi papá y muchas otras más mentiras pobre de ti hermana querida la ambición una herencia seguir sagrando a mis papás a tus 44 años de vida no bueno pues el pleito familiar anda fuerte y el señor anda un poquito inestable y ahora dice esto por eso puse en el título ahora como Ciro en un diciembre queriendo inventar esto les digo que esto ya es grave estos señores ya de veras que si pasó esto pudo haber bien llamado policía no sé si por esas calles donde pasó alguna algún video alguna cama pero no el señor lo que hizo es ir a su casa según vendarse mostrar esto de acá rayó y decir que le pasó esto usted le cree adiós nos vemos en una siguiente emisión señores que sigan pasando un excelente día servido rodríguez transmitiéndoles desde su canal recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros nos vemos en una siguiente emisión adiós y adiós